Música Bienvenidos a Janan de Moemi En la receta de hoy lo que les traigo a todos ustedes es un postre riquísimo, delicioso de mi isla bella del encanto Es un budín de pan, es tradicional en Puerto Rico y sabe delicioso Como pueden ver se ve como si fueran muchos ingredientes pero voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla Recuerden también que todas mis recetas son completamente modificadas Que algunas veces podrán ver como que hago algo distinto, no se preocupen esa es mi forma de hacerlo Pero como quieran todas mis recetas saben deliciosas, así que quédense aquí para que vean todos estos ingredientes que vamos a estar utilizando Ok, como pueden ver esto es lo que vamos a utilizar Yo ya hice el caramelo como pueden ver El caramelo es, yo lo que hice fue una taza de azúcar, media taza de agua Y esperar que coja ese colorcito como dorado Y ahora tienen que tener mucho cuidado porque al ponerlo es bien caliente y bien peligroso Entonces vamos a estar utilizando, este es el envase que yo estoy utilizando ahora mismo Vamos a estar utilizando un envase hondo para poder poner el pan y nuestras leches allá adentro Vamos a estar utilizando un té Miren esto, yo lo que eché fue una taza de agua, dos palitos de canela, dos de anís y como 20 clavitos No se preocupen que el sabor no es muy fuerte Si a ustedes les gustan los teses les va a encantar Como a mi me encantan los teses así, naturales a mi me encantan Si no, omitan este paso no lo tienen que echar, pero en esta ocasión yo lo voy a echar Entonces vamos a estar utilizando vainilla, una cucharadita de vainilla Yo no voy a usar azúcar, recuerden que mis recetas son modificadas Yo no voy a usar nada de azúcar Lo que lo estoy, por lo que lo estoy sustituyendo es por la leche condensada Una latita, esta es de 14 onzas 4 huevos, una lata de leche evaporada En esta misma lata voy a echar 3 medidas de 12 onzas, aquí mismitito en la lata De leche fresca, que en esta ocasión está la que voy a usar Y vamos a estar utilizando cinamón en polvo, canela en polvo Y vamos también a utilizar mantequilla completamente derretida La mía se me está derretiendo ahora mismo pero está suavecita Solo la podemos usar así Les quería decir, si alguno de ustedes es alérgico a la canela, a la vainilla No lo usen, no lo tienen que usar, eso es opcional No va a dejar de saber riquísimo También les quería decirles que recuerden que el té tiene canela, sabor a canela Si no les gusta ese sabor tanto a canela No le echen entonces la canela en polvo Y en esta ocasión les voy a ser bien sincera Esta es mi segunda vez que yo estoy haciendo el budín Yo no me recuerdo exactamente como se hizo Yo tengo aquí una libra de pan Pero este pan, esto es como una libra, yo diría una libra y media Porque es larguísimo Entonces mientras yo lo vaya haciendo Yo les voy a decir a ustedes cuánto exactamente yo usé Ok, lo primero que yo voy a hacer es Yo no pongo el pan primero Lo que yo hago es Que yo primero coloco los cuatro huevitos Dos Tres Cuatro Hay personas que echan el huevo batido ya después que hayan añadido la leche Yo no Yo considero como que así se me mezcla todo mejor Una vez que tengamos los huevitos bien batidos Que hagamos agregado los cuatro huevos y ya batido Lo que vamos a hacer es añadirle una cucharadita de vainilla Vamos a añadirle el té con las especies Que ya les había comentado Una latita Una taza de agua Dos canelas Dos anís Y como veinte clavitos Luego vamos a echar El cinnamon La canela en polvo A gusto Aproximadamente Dos cucharaditas Si no les gusta mucho no le tienen que echar Pero a mi me gusta Vamos ahora a echarle la leche evaporada Y en esta misma medida Voy a echar De dos A tres latitas más de leche fresca Y tres Y ahora Lo que voy a hacer es que le voy a echar la mantequilla Ya derretida Esos pedacitos que se ven ahí ya están bien suavecitos Mientras ahora cuando yo lo mené Se disuelven todito Y por último Le vamos a echar La leche condensada Que esto es lo que le va a dar el dulce Al budín Yo voy a batir esto muy bien Si ustedes quieren Este es el mejor momento Yo lo voy a probar A mi no me gusta muy 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 dulce O sea tampoco me gusta salado Pero para mi gusto está bien Les quería decirles Que yo no le echa de sal Porque la mantequilla Que yo estoy utilizando Ya tiene sal So Ok Ahora Lo que vamos a hacer es Que vamos a comenzar A picar A sacar los pedacitos de pan Lo más pequeñito que nosotros podamos Quiero decirles que yo A mi me gusta Hay personas que lo meten en la licuadora Pero a mi me gusta eso Sentir los pedacitos Miren más o menos así No tampoco están muy chiquititos Porque a mi me gusta sentir Ese Esa textura De esos pedacitos así Grandecitos de budín Pero eso como ustedes saben Ya es opcional Aquí voy a seguir Hasta Que Que haya He echado toda mi libra de pan ahí Ok Así Miren como queda Ok Ahora Yo Les voy a confesar Que mi budín Es Completamente simple Como pudieron ver A mi No me gustan las pasas En el budín Por eso En esta ocasión Yo lo voy a omitir Ahora En este punto Ahora mismitito Cuando ya el pan Se esté Bañando ahí En la Como nosotros le decimos En la leche Yo lo que voy a hacer Es este pan El pan que yo compro de aquí Tiene mucha mucha masa Por lo tanto Yo lo voy a dejar Con unos 10 a 15 minutos Reposando aquí En la leche Para que lo absorba Bastante Bastante bien Y Pueden ahora mismo Echarle las pasas Ahora Las pasas Hay muchas personas Que yo he visto Que le Le echan Ron Y después Se la echan Aquí A la mezcla De pan Con las leches Nosotros no bebemos Aquí en nuestro hogar Por eso No lo estoy haciendo Además de que No me gustan las pasas Aquí En el budín No me gustan En el budín Pero Ustedes las pueden echar Ese era otro punto más Que les quería decir Ya lo dejé Por aproximadamente De 5 a 10 minutitos Para que Todo el pan Asolviera Todas Esas leches Con sabor Ahora Lo que voy a pasar A hacer Es que lo voy a poner En el molde Esto pesa Yo De verdad Que les voy a ser Sincera Yo pensé Que el pan Iba a ser mucho Pero De verdad Que le eché Todo el pan Ok Miren ahora Esto huele Tan rico Si ustedes ven Mucha leche No se preocupen No se asusten Porque el pan Todavía va a seguir Absorbiendo Toda esa leche Ahora Lo que yo voy a hacer Es que yo lo voy a poner En el Horno A 350 Por aproximadamente Una a una hora Y media Y aquí Como pueden ver Tengo Mi budín De pan Y les tengo Que confesar Que tiene Un olorcito Más rico Y les quería decir También Que lo deje Exactamente Con timer En mi celular Por una hora Y treinta Minutos Exactamente Les voy a enseñar Un truco Para que sepan Cuando está Vamos a coger Un cuchillito Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a introducir Y si sale limpio Ya está Así que Ese es el truquito Que yo Usualmente Hago Para hacer Este buzo Tengo que decirles Que esta es mi segunda vez Haciéndolo Así que Ya me invito Cuando se enfríe Un poquito más Les voy a decir A todos ustedes Como quedó En sabor Ya aquí está Y les tengo Que confesar Que yo soy De estas personas Que no se puede Aguantar Y ya lo probé Pero Lo voy a probar Otra vez Porque quedó Riquísimo La primera vez Que yo lo hice Yo no lo hice Con el té Que yo hice esta vez Y sinceramente Tengo que decirles A todos ustedes Que ese té Le da un toque Riquísimo Está Está curgiente Por fuera Pero está Bien suavecito Por dentro Está Riquísimo Tienen que tratarlo De verdad Que me quedó Perfecto No le eche más Azúcar Porque la leche Condensada Es bien dulce Y de verdad Que no está Tan dulce Pero está Perfecto Así que Así que déjenme Saber a los comentarios A la parte de abajo Si lo tratan Y si les sale Porque de verdad Que no se van A arrepentir Así que la leche Ya no se van Un mes Chau Si les sale Un mes Tres No se van Y si les sale Y si les sale